El Papa Emérico Benedicto XVI, con ocasión de la 150 aniversaria del Concilio Vaticano II y los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, ha convocado un año de la fe. Somos invitados a entrar por la puerta de la fe, que introduce la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, que está siempre abierta para nosotros. Se cruza este umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida, un camino que debemos transitar juntos como hermanos. Tomamos asiento. Comunidad parroquial, Sagrada Familia, les doy la bienvenida. Gracias por compartir con nosotros los 50 años de vida parroquial. Padre Obispo, nos hace bien cada visita pastoral que realiza en Pico Truncado. Sentimos su paternidad y acompañamiento pastoral cercano, entusiasta y alegre. Sus reflexiones y consejos brindados en cada visita nos ayudan a crecer. Gracias por su confianza y por la conducción pastoral en toda nuestra diócesis. Hermanos sacerdotes, párrocos que han servido en esta comunidad, Padre Patrick, Padre Enrique, los hermanos cuadruntores que los han acompañado, se encuentran presente el hermano Raúl Slavi, el hermano Mario Perdomo. Desde mi lugar, el último en llegar a esta parroquia hace un par de meses, les quiero expresar la alegría de la comunidad que los recuerda con mucho cariño y valora muchísimo el trabajo pastoral que han brindado. Hace un par de semanas tuve la gracia junto al Obispo, el Padre Raúl y otros sacerdotes de participar de la beatificación del Cura Brochero. En el pueblito Villa Cura Brochero, se respiraba y se sentía la entrega sacerdotal del Beato Cura. Lo expresaba la gente del lugar. Con sinceridad y de corazón quiero expresarles en estas palabras de bienvenida que aquí en Pico Truncado se respira y se ve el fruto de la entrega sacerdotal de cada uno de ustedes y la sabiduría pastoral que han llevado adelante. Me lo hacen saber los feligreses en el apostolado cotidiano. Pido a Dios que conceda la gracia de estar a la altura de la entrega sacerdotal de ustedes para conducir nuestra familia de fe que hoy celebra la vida. gracias por compartir su sacerdocio con nosotros por el esfuerzo que han hecho para venir a celebrar juntos. Son siempre bienvenidos a nuestra comunidad. Gracias Padre, procedo con estas antiguas palabras. Vamos ahora entonces a pedir al Señor que nos llene el corazón de su paz y de su misericordia pida un perdón de nuestros pecados. Nos ponemos acá. Querida familia de Pico Truncado, querida familia de la parruquia Sagrada Familia, fue una gran alegría para mí presidir esta misa de acción de gracias, por una gran alegría como obispo de la diócesis de Río Gallegos celebrar mi primero el secuantenario como parroquia y la primera vez como obispo de presidir esta fiesta. Así que estoy como muy emocionado, muy contento, agradecido de las palabras del Padre José, de todas las palabras que estamos mirando y observando y especialmente de este lugar colmado. Nunca había estado con tanta gente, por ahí nos estamos encontrando, incluso algunos por ahí me están conociendo, nos estamos conociendo porque hubiera habido lo cual viene muy bien, nos hace bien a todos encontrarnos. Por lo tanto, pienso que para todos ustedes que tienen mucha más historia que yo, yo solamente tengo dos años en la diócesis y recorro los distintos lugares, las dos provincias, en Santa Cruz y Tierra del Fuego, para ustedes cada lugar que está aquí, cada persona que apareció en la pantalla, que está aquí presente, les dice mucho, les habla mucho, les habla de su historia, algunos de su infancia, de su crecimiento, de su opción de vida, de creer, de tener fe. Por eso quisiera como estar, y por eso los miro y trato de captar qué pasa en sus corazones y llenarme también de esa alegría y de esa fuerza que ustedes traen y que han llenado, por eso han molmado este lugar para celebrar. Esto habla, esto que estamos mirando y que nos estamos mirando unos a otros, habla por sí solo de lo que es una parroquia y de lo que significa una parroquia en un lugar, en una ciudad. Por eso me gustaría que en este cincuentenario podamos tener como tres claves de lectura, acción de gracias hacia el pasado, pasión profunda por este presente que nos toca vivir y esperanza en el futuro que Dios nos seguirá regalando porque celebramos 50 años no para terminar la parroquia, por el contrario, para continuar con este camino, como bien decía San Pablo Timoteo en la segunda carta, hasta la gloriosa manifestación de Jesucristo el Señor. Qué bien vino esa segunda lectura para mostrarles que nuestra meta y nuestro camino es la segunda venida gloriosa del Señor y hacia ahí vamos y hacia ahí sigue caminando esta parroquia. Acción de gracias por el pasado. Hace 50 años el Padre Astolfo ponía los primeros pasos de esta parroquia acompañada después por el Padre González, por el Grimos, al Padre Morconi, al Padre Antito y al Nacho, al Padre Luis Grisco que yo lo conocí en Buenos Aires, en San Isidro, en el colegio donde yo estudié, estoy sabiendo que soy un alumno saliciano y el Padre Luis fue párroco de esa parroquia, así que te podés hacer cuentas de la vida que uno viene acá y lo ve en la foto. El Padre Ramón Zijoski que también lo conozco, está en Río Grande, ahí está el Padre Patrick, está el Padre Albertani, representando toda la comunidad saliciana está el Padre Juan Luzo que lo tenemos ahí que no podés oír pero está ahí con nosotros, el Padre querido que viene progresando la comunidad de Caleta Olivia que ha atendido tanto. Entonces la acción de gracias desde el pasado es una profunda acción de gracias a la comunidad saliciana porque la parroquia se entrega a un párroco pero también se entrega a la congregación saliciana y la congregación saliciana le pone todo su carisma, le pone todo su estilo y su forma. Cada uno de los sacerdotes que pasaron, que están aquí y que estuvieron en la pantalla tiene su estilo y su forma, sin duda. Y ustedes saben muy bien y quizás tienen mucha capacidad por haber tenido esta rotación propia de los salesianos que ellos rotan cada seis años o cada un poquito más de tiempo pero van cambiando. Han podido descubrir muchas cualidades y muchas formas de conducir una comunidad. Pero todos bajo ese aspecto y esa mirada que Don Bosco ha dejado en el corazón de los salesianos. La pasión por los jóvenes la pasión por los últimos la pasión por una comunidad y por una familia la pasión por anunciar el Evangelio y porque Cristo sea el Señor de cada uno de nosotros. Por eso esta acción de gracias de esta familia familia saliciana que en la parroquia Sagrada Familia hizo crecer esta familia que somos hoy como cristianos y como creyentes en medio de la comunidad. Y que bueno hoy por esas circunstancias de la vida salía a caminar con el Padre José y dimos una vuelta grande por la ciudad del Pico Tuflado y yo mientras caminaba pensaba qué rico es que una comunidad parroquial haya acompañado el crecimiento de esta ciudad. Qué bueno que esta comunidad salesiana y todos los que con ellas trabajaron porque trabajaron todos ustedes acá hay gente de las mismas comisiones catequistas primeros trabajadores en lo social gente que viene trabajando y sigue trabajando acompañado del crecimiento de esta ciudad del Pico Truncado. Esto sería como el corazón lo dijeron muy bien y lo hemos escuchado tanto el Padre Tito como el Padre Pancho la parroquia que es la imagen no tiene que ir un metro más del último la parroquia no es solamente el templo la parroquia es la vida y la comunidad de la gente que está en medio de los demás por eso quisiera dar gracias con ustedes y que ustedes pueden seguro en su corazón permítanme solamente estas palabras que Dios conoce y que sabe muy bien que demos gracias por tantas cosas recibidas por ese gesto de cariño por ese sacerdote que me perdonó porque no había los pecados por ese sacerdote que me bautizó que me casó que me enseñó la fe por esa catequista que me regaló a Jesús por esa vez que yo estaba muy triste y vine a la parroquia y me recibió por aquellos que vinieron de lejos y quizás llegaron a este lugar y dijeron ¿dónde estamos? ¿qué es pico truncado? y quizás alguno dijo voy a ir a la iglesia voy a ir a misa porque ahí seguro que me voy a encontrar con aquellos que vivían en mi casa en mi tierra en mi provincia con mi gente y vino a misa y se encontró con la misa la misma que estamos celebrando ahora y llenó la alegría de decir aquí sí encuentro mi lugar y empezó a trabajar en la parroquia y se sintió que alguien lo recibió con las manos abiertas hacemos gracias por ese pasado que construyó nuestra vida y nuestra historia una celebración del cincuentenario tiene pasión por el presente hoy nos toca a ser presente en la parroquia a Cristo en medio de esta realidad con el padre Patrick culminó este caminar de la familia salesiana en la parroquia de Pico Truncado y la hemos recibido los sacerdotes diocesanos con el padre Marcelo un pequeño periodo que nos sacudó que está en Alemania y hoy con el padre José como vieron el primer parroco teal diocesano de esta comunidad de Pico Truncado pero la pasión por el presente implica saber ver lo que hoy nos está pasando y lo que hoy tenemos que brindar quizás nos ayude la lectura que hicimos el año pasado aquí como diócesis en la asamblea diocesana y estos objetivos de familia de vida de jóvenes de compromiso social de misión de santidad ustedes lo expresaron como vieron el lema familia de fe celebrando la vida familia de fe por eso la pasión por el presente querida como un épico truncado es seguir sembrando el evangelio en estas realidades que hoy nos tocan hoy sabemos que nuestros jóvenes viven el flagelo de la droga y no lo podemos ocultar está presente en medio de ellos este flagelo tenemos una situación de violencia a la puerta de nuestras casas sabemos que el alcohol está minando en mucha gente también su situación sabemos que a veces hay dinero pero que el dinero no es todo porque si el dinero no está acompañado de valores de sentido de familia de que vale tener cuentas bancarias o casas o autos de último modelo que vienen bien por supuesto que lo necesitamos si no tenemos una vida con sentido entonces una parroquia no puede ocultar estas cosas no podemos cerrar nuestros ojos una parroquia está y nosotros estamos en ella para seguir mostrando que vale la pena conocer a Jesús ser de Jesús y seguir a Jesús esto es pasión por el presente la acción de gracias por el pasado de tanto que trabajaron aquí y sembraron ese Jesús nos hace ahora ser protagonistas de la historia protagonistas de este presente y trabajar por las familias y trabajar por la vida y trabajar por los jóvenes y salir a las periferias es suficionado tenemos un Papa argentino el Papa Francisco que llega a tantos lugares no sé si les pasa a ustedes pero a mí me pasa que camino que me tomo no sé un taxi o voy por el colectivo o me voy a cortar el pelo o voy a cargar la soy y me ven de cura algunos saben que no son de obispo porque ¿qué Papa tenemos? este Papa yo a este Papa lo sigo yo a la misa no voy ustedes son de la misa la gente nos dice eso va a algunos que van pero yo cuando el Papa está yo lo escucho yo el Papa hasta mis chiquitos me dice una vez me dice un señor ¿sabe Padre que hasta mi hijo cuando aparece el Papa dice papá papá está el Papa entonces me llama y nos sentamos delante de la televisión a escucharlo que interesante ¿no? que seamos protagonistas de la historia con este Papa Francisco que nos va marcando por donde tenemos que usted nos dice este Papa que la gente lo escucha y que por lo tanto si lo escucha también nosotros lo escuchamos salgan a las periferias existenciales no se guarden no quiere una iglesia encerrada no quiere una iglesia para adentro quiero una iglesia que salga a las periferias que son lugares más lejanos de nuestro pico truncado pero que son también las periferias de la gente las que nombré antes los frasqueros que tenemos y no para desanimarnos y no para decir uy está todo mal no es para ir con esperanza con ganas ¿por qué? porque tenemos un tesoro muy grande porque creemos en Jesús porque creemos en la iglesia porque creemos en la familia porque lo experimentamos y lo vivimos en el corazón porque tenemos esta pasión por anunciar Jesús porque la gente está esperando una palabra distinta una palabra diversa esta palabra de esperanza y junto con todos aquellos que creen en Dios y que también transmiten a Jesús queremos anunciar que este Jesús vivo por eso pasión por el presente es el presente que nos toca es el presente que nos regaló este Papa es el presente que nos hace celebrar este acontecimiento es el presente que nos invita a salir y a anunciar y a asumir tanto pasado tan lindo y a seguir viviendo la constante alegría en el hoy eso dejará en la gente lo último que les decía esperanza en lo que viene esperanza en el futuro ¿cómo será el mañana? lo caminamos con esperanza porque si sembramos a Jesús si en las familias ponemos al Señor si en los jóvenes nos mostramos que con cercanía con sencillez con apertura de corazón es posible un camino distinto si salimos a buscar las periferias existenciales si tenemos en el corazón la opción por la oración y por la eucaristía y por la vida sacramental que bien lo decía el Padre Hidro y el Nacho es el corazón que va caminando en el futuro entonces tenemos esperanza entonces sabemos que el mañana será mejor porque vamos sembrando este camino querida comunidad que esta fiesta nos llene a todos el corazón que esta fiesta nos lleve a comprometernos cada vez más con el día a día que esta fiesta nos haga servir con humildad a nuestros hermanos y trabajar por esta nueva organización en la que estamos embarcados gracias a todos de corazón por venir gracias por celebrar esta fiesta no es mía es de todos es de todos nosotros a mi me toca solamente animar iluminar un poquito este caminar juntos pero que cada uno de ustedes en su corazón viva estas tres actitudes que les propongo en esta noche demos gracias por tanto recibido en el pasado en estos 50 años de vida comprometamos con pasión por este presente de nosotros depende de cada uno de nosotros depende también la evangelización que lindo que sea así es tan grande esta diosis tanto tenemos para recorrer que lindo que cada uno que estemos aquí sintamos en mi compromiso también anunciar a Jesús nos llena de alegría es la pasión por Jesús el evangelio es pasión profunda por anunciar al Señor y que esto nos llene de esperanza porque sabemos que el Señor conduce a su iglesia sigue conduciendo sus pasos y hará que nos encontremos con Él ojalá que lo que nos decía el evangelio no nos pasa a nosotros este rico que se había encerrado y no había mirado ni al pobre que tenía en la puerta de su casa es un buen ejemplo para que en la pasión por el presente y en la esperanza del futuro miremos a aquellos que necesitan siempre de una palabra de viento para seguir caminando y en la esperanza Gracias por ver el video.